Bueno, acá estamos, zafamos del primero. Va, digamos zafamos porque en realidad parece que muchos de mis compañeros no escucharon cómo meten la parte y muchos comentarios no han dado al respecto de lo que fue la primera presentación. Estamos en la segunda. Tengo entendido que varios de los que tienen la boca grande en esta radio piden furcios míos, pero el gato es mío y lo alimento cuando quiero, por eso seguiré haciendo el programa con lo que sus productores me van alcanzando. Bueno, arrancamos. La semana pasada escuchábamos a uno de los mejores pronunciadores del inglés que existe en la Patagonia. Va, la Patagonia Norte en realidad o en... en realidad es en Neuquén o en la capital de Neuquén, en la radio. Es Jorge. El Energy Cottbus y el Offenheim se impuso al Karl Ruch, el Borussia Dortmund igualó con el Bochum, cayó ante el Eintracht Frankfurt. Pero, tras la salida de esta muestra totalmente gratis de vocalización e interpretación del idioma extranjero, muchos compañeros quieren participar, por eso hicieron méritos para estar a la altura de Jorge Rubén. Al comité del Banco Galicia y Buenos Aires en su proceso de reestructuración de deuda por 1.500 millones de dólares. Y es actualmente miembro del Reorganizations Service Global Executive Committee de Deloitte. Reorganizations Service Global Executive Committee de Deloitte. Te voy a matar, Martín. ¿Escuchaste? Te voy a matar haciendo un malabar. Campeón mundial con Argentina en el año 78. Consagrado en Huracán, también vistió la casaca del Tottenham. Hilsburg, esto es en... Tottenham. Hilsburg, esto es en... Inglaterra. Tottenham. Hilsburg, esto es en... Inglaterra. Después tenemos algunos compañeros que tranquilamente podrían formar parte de los X-Men o de los 4 Fantásticos. Pero, a ver, ¿cuál es el poder de Carlos Augusto? Qué buena carrera en las últimas 10 vueltas, eh. Qué merecido lo tiene Fontana. Merecido Fontana. Le buscaron, le buscaron, le buscaron. Parece que hubiera sido una premonición. Desde el día viernes son mil Fontanes. Charramos con Ramonda, charramos con Werner. Charramos con todo, menos con Fontana. Meno con Fontana. No charramos con Fontanita y hoy les pilla el número. Charramos con todo, menos con Fontana. Les ganó la clasificatoria. Les ganó la carrera final. Podemos sumarlo a la lista junto con este par de... Las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar que un día me faltes tú. No quiero ni pensar, no, amor. Charramos con todo, menos con Fontana. Me encontraste a ser como un niño. Charramos con todo, menos con Fontana. Piense que apoyé la hoja en la mesa y con la mano derecha puedo tocarme... Puedo tocar madera en realidad. Después hay compañeros que cantan. Bah, sí cantan, pero no cantan. Bah, hacen esto. Hola Coyeneche, cántame un tango más. ¡Cantá con ganas! Ya ves, la noche se hace larga. Tu vida tiene un karma, cantar siempre, cantar. ¡Por favor, cariño! Tu voz, el tango de la emoción está diciendo. En el punto y coma, que nadie le cantó. Tu voz, golpentes y fantasmas, respirando el asma de un niño. No, así no se puede. Hola, estamos esperando que cante a ver. Canta, agarra, canta tu madera. Tu voz tiene la pena que Madrena no cantó. Cántate Juárez te condena. A lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta a la gente que está aplaudiendo. Aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. ¡Basta! ¡Ya está! ¡Qué vida! Para completar con los compañeros de cantos afinados y de sinfonía parisina, Diego, el de banda norte, que de romper caras con los codos, pasó a ser esto. ¿Estás grabando, Sandro? ¡No! No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar Cantar de un secuestro triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? ¿Se dice cantar? Para finalizar con los cantos de mis compañeros Si hay alguien que la tiene clara Estoy hablando sobre los conocimientos musicales Ese es él El number one Un lindo temazo de Fabio Serpa, ¿no? Fabio Serpa tiene razón Me dice, no, tengo la cabeza en cualquier lado Leonardo Fabio Leonardo Fabio, cualquiera Algo de Fabio era ¿Sabes? Porque me quedé pensando en un ovni Fabio Serpa tiene razón Obvio que tiene razón Otra de las cosas que en esta emisora ha mejorado es en tecnología Y todos tenemos un tiempo de adaptación Antes, con el micrófono enorme que casi colgaba del techo Uno hablaba desde el pasillo Y ese micrófonote no lo tomaba Ahora hay unos muchísimos más modernos Y la verdad sería una falta de respeto hacia el fútbol Falta de respeto sería que te pongan el gol Atención Faltan tres, dos, un segundo Falta de respeto sería que te pongan el gol Y esa es la peor falta de respeto, dice la pirola Así que te pongas en pelota Tiene razón Tiene razón Sí, sí, flaca querida Toman todito Y más cuando la puerta de la sala queda abierta Y le damos la bienvenida a un integrante del segmento Hinchas de Racing Que sabe elegir equipos de fútbol como de autos de rally O me equivoco Anoche una multitud acompañó en roca la alargada simbólica de la Vuelta de la Manzana Hoy irá el Shakedown Hoy irá el Shakedown Y cuando caiga la noche el primer tramo veloz Todo el ruido de los motores con la Vuelta de la Manzana Y estos espectaculares autos Los N1 son los que tienen transición integral H1N1, no H1N1, no No, esa era la gripe Esa era la gripe La gripe invernal era esa La H1N1 ¿Cómo te vas a acordar del H1N1? Bueno, el grupo, los N1 son Sandro, ¿cuáles son? Bueno, y los saltos son los... A ver, los... Los saltos... H1N1, escuchalo, alguien Mirá que bien, ¿no? Bueno, este... Claro, tienen todos por número, por letra y número Este... La N4 son los... Los tradiciones integrales Hay que verlos, eh Hay que verlos Bueno, 6.26 Dale, Sandro, vamos Y para ir cerrando viene una de quien les locuta No sé en qué estaba pensando en ese momento Pero creo que en Barrero, en ponerme a buscar una aguja No hay Un rum rum Y pero sí, a ver, debe tener menos de 24 horas El tema que hay que es formarlo Y hay que organizarlo Y después ver en qué estadio se van a jugar Pero sí, algo de eso Estoy hablando con gente de una página en internet Que es Ascenso del Interior Que son las paja... Brandy Huevo Totote Que son las paja... Las páginas... Brandy Tuevo Botote Que son las paja... Las páginas más... Eh... Más conocidas Más vistas por la gente Así que... Está bien No, pero esto está recién arrancado Listo, en un rato empleás eso Y como diría un amigo L de corta Los vamos Con algunos furcios chiquititos De nuestros queridos compañeros de trabajo Tercera nota que compartimos con ustedes Majo Carrascal Entrevistó, en doble sentido A David Pugliese Él es ilustrador Icaric... Sale Icaricuta Sale Icaric... Caric... Bien lo dijo Ya está partiendo rumbo a Buenos Aires A partir del 9 En Barquisimoto Pa, opa, 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 opa Barquisimeto exactamente allí en Venezuela Y formador de Juan Martín El Potro Y formador de Juan Martín El Potro ¿Qué? Y Pico de Mónaco ¿Qué pasó? No, no tengo gracia Tengo menos gracia que... No, no tengo 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 gracia que... No tengo gracia que...